Bien, chicos, vamos a empezar una vez más. Bienvenidos a la clase de biología. Que tengan ustedes muy buenos días. Les había enviado una tarea, un deber de las páginas 28 y 29, si mal no recuerdo. Hubo tal vez algún inconveniente en alguna pregunta. Bien, chicos, nosotros nos habíamos quedado analizando justamente la teoría de la endosimbiosis. Este sería el último tema para adentrarnos ya en el tema de la selección natural. Ya. Perdón. Eso le decía que no le entendí mucho. El número tres dice la teoría de la endosimbiótica sobre el origen de la vida. ¿A qué se refería? Pues yo le leía la misma y él mismo no lo entendí. Ya, eso vamos a explicar ahora justamente de qué trata la teoría de la endosimbiosis. Usted mismo, Guadalupe, ¿me podría ir con la lectura de 1.2, la teoría de la endosimbiosis? Ya le hice con gusto. Evolución de las células eucariotas y procariotas. Las primeras células que se originaron en los océanos en la tierra fueron las procariotas, cuyo material genético no estaba contenido dentro de un núcleo separado del resto de las células. Estas células obtenían nutrientes y energía o absorber moléculas orgánicas de su ambiente, tomando en cuenta que no había oxígeno en ese momento. Con el paso del tiempo, algunas células adquirieron la capacidad para emplear la energía de la luz solar, para impulsar las síntesis de moléculas complejas de alta energía a partir de las moléculas más sencillas. En otras palabras, surgió la fotoséntesis. Con su aparcimiento en el medio ambiente de la tierra primitiva, se empezó a llenar de oxígeno a los procariotas primitivos, tuvieron que adaptarse para poder sobrevivir en presencia de esta molécula. La teoría de la endosimbiosis desarrollada por Langley Margulis explica la aparición de las células eucariotas hace 1.400 años. Estas células fueron las primeras en tener un núcleo de orgánulos diferenciados, al contrario de las células eucariotas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Al hablar entonces y al hacer referencia a la teoría de la endosimbiosis, vamos a definirlo como una asociación en el cual un organismo habita en el interior de otro organismo. Eso justamente se refería el señor Lang Margulis, en donde explicaba que, les voy a repetir, que la endosimbiosis es la unión, la combinación o la asociación en el cual un organismo, en este cual, en este caso podemos denominar al organismo como una célula, en donde este organismo se asociaba, se unía con otro. Es decir, que este organismo habitaba o vivía en el interior de otro organismo. A eso se lo va a conocer como endosimbiosis. Dentro del término endosimbiosis, este término se podría usarse para designar a cualquier proceso de simbiosis. En otras palabras, para que ustedes puedan entender, en un resumen más sintetizado, podemos decir que la endosimbiosis es una asociación o es una unión entre dos células. A eso justamente nos hace referencia esto, ¿sí? En donde, vuelvo a repetir, que la endosimbiosis es la unión o la asociación entre dos células, en la que una de ellas va a residir dentro de la otra. Entonces, esta teoría nos explica que cómo la célula primitiva, en este caso, evolucionó de ser una célula procariota a ser una célula eucariota. Asimismo, esta misma célula eucariota evolucionó y pasó a ser una célula eucariota anaerobia. Con el tiempo, evolucionó y pasó a ser una célula eucariota aerobia y, finalmente, a ser una célula eucariota fotosintética. Entonces, todo esto tuvo una serie de procesos para que se pueda dar y este proceso lo vamos a definir o conocer como endosimbiosis. ¿Ya? Entonces, para volver a explicar este mismo contenido, tenemos nosotros acá algo más resumido en donde nos explica qué es la teoría de la endosimbiosis. Luz, ¿me podría ir con la lectura, por favor? Luz. Los resultados de la endosimbiosis, las mitocrondrias que proveen... No, perdón, Luz, es en el punto dos, la teoría de la endosimbiosis. ¿Dónde está, Luz, en eso? Que yo no lo encontro, se me ha perdido. En la misma página donde iba a leer, está en la parte de arriba, la teoría de la endosimbiosis. Esta teoría propone que las células eucariotas se originaron después de incorporar sucesivamente células procariotas y crear una relación de simbiosis interna. Entre ellas, es decir, que una célula procariota primitiva fagocitaría a una bacteria más pequeña. Hasta originar una célula eucariota, la bacteria tendría la capacidad de obtener energía mediante la respiración celular, que es la capacidad de utilizar oxígeno. En lugar de digerir a esta bacteria, el organismo primitivo la mantendría en su interior y se beneficiará de la creación de energía gracias a la respiración. La bacteria digerida estaría protegida en el interior del organismo más grande. Ya, muchas gracias, Luz. Entonces, a eso hacía referencia yo, como les explicaba, que para que se entienda de mejor manera todo este contenido de la teoría de la endosimbiosis, se lo define como un proceso de asociación o un proceso de unión. Esto, por favor, tomen bastante en cuenta. Que desde un inicio, desde que se conocía en la Tierra primitiva, nosotros hoy en día sabemos que la Tierra justamente estaba rodeada, estaba llena de células procariotas. Las células procariotas en aquel entonces, ustedes recordarán que no contenían núcleo. Con el pasar del tiempo, con el pasar de los días y de los años, estas mismas células evolucionaron y pasaron a ser células eucariotas. Ya, entonces, es por ello que lo vamos a conocer como un proceso de endosimbiosis a un proceso en donde se asocian este grupo de células entre dos células en la que una de ellas va a residir dentro de la otra. Ya, en donde la teoría de la endosimbiosis nos explica que cómo la célula primitiva de aquel entonces evolucionó y pasó a ser una célula procariota, de ser una célula procariota a ser una célula eucariota anaerobia. Esta misma célula con el pasar del tiempo evolucionó y pasó a ser una célula eucariota aerobia. Y finalmente, lo que hoy en día conocemos como la fotosíntesis o también denominada como la célula eucariota fotosintética. Estos tres pasos se lo van a conocer, como ya les acabo de mencionar, como el proceso de endosimbiosis. Ya, a eso hacía referencia a Guadalupe la teoría de la endosimbiosis. Tal vez alguna pregunta a todos. Ya la entendí, no entendía. Ya, tal vez alguien tiene alguna pregunta. Licenciado, si puede repetir, no la entendí muy bien. Claro. Bueno, nosotros estamos hablando justamente de la teoría de la endosimbiosis. Los estudiantes que están ingresando recién a clase en la otra hora, por favor, me indican para colocarles en la lista. Bien, nosotros, Pedro, estamos hablando para todos los estudiantes del proceso de la teoría, más bien de la endosimbiosis. Ya, es una teoría, como ustedes vieron en el párrafo anterior, propuesta por el señor Link Márgulis, ya, en donde él nos explicaba en qué consistía el proceso de la endosimbiosis. Para que se entienda todo este contenido, yo les había hecho como un resumen de todo esto y les explicaba que desde la tierra primitiva estaba llena de células procariotas. Recuerden ustedes que las células procariotas son aquellas que no contenían núcleo. Ya, estas mismas células con el pasar de los días, con el pasar de los años, evolucionaron, en donde este proceso de evolución se lo va a conocer como endosimbiosis. Y la endosimbiosis se lo va a conceptualizar como una asociación entre dos células. Es decir, que una sola célula se combinaba con otra célula, en donde una de ellas pasaba a habitar o residir dentro de esta célula. Ya, esta teoría de la endosimbiosis explica cómo la célula primitiva, por eso mismo se llama célula primitiva, porque habitaba o residía en aquel entonces conocido como la tierra primitiva. Esto ya lo hemos analizado. Explica que la célula primitiva evolucionó. Ya, ustedes saben lo que es la evolución, ¿cierto? Evolucionó de ser una célula procariota a ser una célula eucariota. Ustedes saben que hoy conocemos que la célula eucariota es aquella que contiene un núcleo. Ya, entonces, la teoría de la endosimbiosis nos dice que la célula procariota evolucionó y pasó a ser una célula eucariota, primeramente, anaerobia. Luego de un cierto tiempo, esta misma célula eucariota anaerobia pasó a ser una célula eucariota aerobia y finalmente lo que hoy se conoce como el proceso de la fotosíntesis o también la célula eucariota fotosintética. A eso justamente se lo va a denominar como la teoría de la endosimbiosis, en donde gracias justamente a todo este proceso, los organismos eucarióticos disfrutan de la capacidad de realizar procesos metabólicos, en este caso como la fotosíntesis. Ya, puesto que evolucionaron originalmente en bacterias, por lo cual al favorecerse de esta endosimbiosis, que más adelante hablaremos nosotros de la selección natural. Seleccionó a los individuos con lo que hoy se conoce como simbiontes. Ya, a eso hace referencia justamente la teoría de la endosimbiosis. Vuelvo a repetir, la teoría de la endosimbiosis es aquella que nos indica que como una célula procariota evolucionó para ser o para pasar a ser una célula eucariota. Primero anaerobia, luego aerobia y finalmente la célula fotosintética. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Vamos a hablar entonces ahora justamente de este proceso de la endosimbiosis en relación a las mitocondrias. Pedro, ¿me podría ir con la lectura, por favor? Bueno, ustedes pueden ver aquí el proceso justamente que se realiza dentro de la teoría de la endosimbiosis, cómo una célula habita dentro de otras células, ¿no es cierto? Entonces, para que se entienda de mejor manera, expliquemos cuál es la función de las mitocondrias y de los cloroplastos. Pedro. Sí, pues dice, las mitocondrias que proveen de energía a las células y los cloroplastos que realizan fotosíntesis de las células de eucariotas son producto de la endosimbiosis originadas después de que organismos primitivos ingirieran bacterias aeróbicas y cianobacterias respectivamente. Margulis explica que este mismo proceso habría ocurrido con bacterias espiroquetas, las cuales llegarían a formar flagelos. De esta forma se dio origen a un organismo heterótrofo que evolucionó hacia protosó y más tarde hacia las células animales que existen actualmente. La endosimbiosis también explica la presencia de ADN en orgánulos como las mitocondrias y cloroplastos y la existencia de una doble membrana, que sería el resultado de la envoltura por la membrana de una célula de mayor tamaño. La evolución de las células primitivas permitió que ésta sea capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse, convirtiéndose en la unidad estructural de la vida. Ok, perfecto. Ya, entonces hablemos ahora cuál es la función justamente de las mitocondrias y los cloroplastos dentro del proceso de la endosimbiosis. Como bien nos leyó el compañero, vamos a hablar de tres puntos específicos en relación a las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Cuáles son las funciones de las mitocondrias? Al hablar nosotros de las mitocondrias, vamos a definirlo como centrales energéticas, es decir, aquellas que proveen energía. ¿A quién van a proveer esta energía las mitocondrias? Los cloroplastos. Chicos, la respuesta tiene en su módulo. La pregunta es, ¿a quién proveen de energía las mitocondrias? A los cloroplastos. A las células. A las células, correcto, ¿no es cierto? Ahí tiene entre paréntesis. Es por ello que lo vamos a definir como centrales energéticas, en este caso a las mitocondrias. ¿Por qué? Porque favorecen o proveen de energía a las células. A ver, son ocho y media. Chicos, es la última vez que yo voy a aceptarles. Bueno, para los que están entrando tarde, no sé qué está pasando, pero ya son las ocho y media y no me parece que sea la hora adecuada de conectarse. Bien, hablamos entonces, y les indicaba que dentro de los puntos, tres puntos importantes de las mitocondrias y los cloroplastos. Una de ellas, las mitocondrias son consideradas o catalogadas como centrales energéticas, puesto que proveen de energía a la célula. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la función justamente de estas mitocondrias? Romper las moléculas de combustible y capturar la energía en lo que es la respiración celular. Esa va a ser la función específica de las mitocondrias. Vuelvo a repetir, las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula. La función de estas va a ser romper las moléculas de combustible y capturar así mismo la energía cuando ocurre la respiración celular. Eso es dentro de la función de las mitocondrias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los cloroplastos? Primero que nada, los cloroplastos, podemos nosotros, bueno, usted puede observar ahora en la imagen del libro, se lo va a encontrar primero que nada, en lo que son plantas y algas. Estos son responsables de capturar la energía luminosa para hacer azúcares dentro del proceso de lo que es la fotosíntesis. Entonces, hay como que una diferenciación entre la función de las mitocondrias y de los cloroplastos. ¿Por qué? En el caso de las mitocondrias, ¿cuál era la función? Dar energía a las células. Ya, una de ellas es proveer de energía a la célula. También es dentro de esta misma... ¿Romper energía? Exacto, romper las moléculas de combustible y así capturar, en este caso, la energía en cuando ocurre la respiración celular. Ahí viene la diferenciación. Y por el contrario, los cloroplastos se encuentran primero que nada, como les acabo de mencionar, en lo que son plantas y algas también, ¿ya? La función de los cloroplastos va a ser de capturar, en este caso, la energía luminosa para hacer azúcares cuando ocurre el proceso de la fotosíntesis. Las mitocondrias y los cloroplastos probablemente comenzaron como bacterias, al hablar justamente de lo que es la tierra primitiva. Recuerden entonces que las mitocondrias y los cloroplastos probablemente iniciaron o se dieron a conocer en la tierra primitiva en forma de bacterias. En este caso, fueron tragadas, por así decirlo, por células más grandes. Es por ello que lo vamos... Recuerden ustedes que se lo conoce como la teoría de la endosimbiosis. Ya recuerden una vez más que las mitocondrias y los cloroplastos probablemente se dieron a conocer desde el inicio de la tierra primitiva en forma de bacterias. Que con el pasar del tiempo, el mismo hecho de evolucionar, estas mitocondrias y estos cloroplastos fueron tragadas por células o absorbidas, en este caso por células más grandes. Y a este proceso, ¿cómo se lo va a conocer? Como teoría de la... ¿Evolución? Endosimbiosis. Endosimbiosis. Como teoría de la endosimbiosis. Bien, esto es en relación a los contenidos que tenemos en este cuadro de nuestro libro. Como les acabo de mencionar, son tres puntos específicos de las funciones de las mitocondrias y de los cloroplastos. Licenciado, buenos días. Una preguntita, este, sí tomó la lista, lo que pasa es que yo estaba desde hace rato tratando de entrar y no podía. Gloria, le envié el link. Bueno, y eso, a ver, déjame ver. Le envié las ocho y ocho. El link. Para que se pueda conectar. Sí, pero no había cómo, no había cómo entrar. No sé qué pasaba ahorita, recién este, se conectó. Ok, en la segunda hora de biología le arreglo la falta, sí. Ya, gracias. Bien, chicos, entonces, eso es en relación a las mitocondrias y los cloroplastos. También nos habla de las bacterias espiroquetas. Bueno, al hablar de las bacterias espiroquetas, es un contenido bastante profundo, bastante extenso, por lo que vamos a tratar de hacer como que algo más sintetizado. Ya, en el segundo párrafo, usted puede observar que Margulis explica que este mismo proceso habría ocurrido con bacterias espiroquetas. Recuerden que en aquel entonces las bacterias espiroquetas, al hablar de la tierra primitiva, podríamos definirlo como bacterias prokaryotas o eukaryotas. Pregunta, al hablar de la tierra primitiva, jóvenes, y específicamente de las bacterias espiroquetas, ¿serían células eukaryotas o prokaryotas? ¿Eukaryotas, le dicen? Las células eukaryotas, recuerden que son aquellas que evolucionaron a partir de las células prokaryotas. Eukaryotas. Entonces, ¿qué serán? ¿Eukaryotas o prokaryotas? ¿Cómo quedan? Prokaryotas. Exactos. Eran y son consideradas desde el momento como células prokaryotas. ¿Por qué? Porque son, recuerden que las células prokaryotas son aquellas que contienen, perdón, que no contienen el núcleo. Dentro de lo que es la morfología de las células, de las bacterias espiroquetas, tienen una morfología espiral. En este caso, podemos mencionar que varían aquellas con giros poco evidentes o también tienen una, se presentan en forma rígidas. ¿Cuál es la morfología y estructura en el caso de las espiroquetas? Como les acabo de mencionar, la morfología y estructura de la mayoría de estas bacterias van a tener una forma espiral, ya. Esta va a ser la estructura de estas bacterias. Déjenme ver si tengo una imagen para poderles proyectar. Gracias. 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 Ya, en su pantalla tiene la forma de las bacterias espiroquetas, por ello que les decía que van a tener... ¿Perdón? Muy feas, digo. Sí, a eso justamente. Esa es la morfología de estas bacterias. Estas bacterias son causantes, hoy en día, lo que se conoce de muchas enfermedades. Entre ellas podemos mencionar lo que es la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, no hablemos de eso, sí, más bien vamos a enfocarnos en el tema. Pero ya ahí viene el nacimiento de todo eso. Sí, justamente ahí se da lo que podría definirse como bacteria espiroqueta. Ya, esta es la actividad que les había enviado a la casa, la página 2829. Eso les preguntaba, Serato, si tuvieron algún inconveniente con alguna pregunta, ¿todo está claro? La 8, dicen. Yo estaba ahí en esta confundida. Ya, vamos a ver qué nos dice la número 8. Dice, en esta imagen analicemos el proceso que se está dando en la última célula. ¿Qué nombre tiene y cuál es su importancia? Ya. Bueno, aquí justamente es el último tema que acabamos de hablar, de la teoría endosimbiótica, en donde una célula habita otra célula, ¿cierto? De la evolución justamente. Desde una célula anaerobia, luego a una célula aerobia, y luego a una célula fotosintética. Bueno, solo teníamos que observar la imagen y redactar lo que está pasando ya. Esa es la respuesta del proceso. Es conocido como respiración celular, lo que les acabo de mencionar hace rato, y es de gran importancia, ya que es la forma de convertir la glucosa en energía química, por lo que las células pueden realizar sus funciones. Hablar justamente de lo que son las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Bien? ¿Estamos claros? Bien, gracias. Bien, chicos. Este es el tema de hoy para nosotros. El origen de las especies, la teoría de la selección natural. Este es un tema bastante interesante, ¿cierto? Porque, bueno, su nombre mismo lo dicen, ¿cierto? Aquí la naturaleza va a seleccionar quién sí y quién no. Y para ver, para adentrarnos a este maravilloso mundo de la selección natural, chicos, ya tengo cuatro minutos. Nosotros vamos a empezar a analizar, a estudiar el origen de las especies, la teoría de la selección natural. En una breve síntesis, yo les había dicho que es un mundo fantástico e interesante que uno no deja de sorprendérselo lo que tiene para mostrar la naturaleza. Y previo a ello les voy a colocar un video para que se pueda entender de mejor manera qué es la selección natural. Y luego empezaremos a estudiar la teoría del darwinismo, la propuesta por el señor Charles Darwin. La selección natural es el mecanismo básico de la evolución. La selección natural dice que los individuos con características heredables que aumenten la posibilidad de sobrevivir y dejar descendencia serán seleccionados por la naturaleza. La selección natural puede ser resumida en cuatro puntos principales, los cuales son lucha por la supervivencia, variaciones heredables, reproducción diferencial y las especies cambian. Lucha por la supervivencia. En una lucha entre individuos por sobrevivir, gana el más adaptado. Por ejemplo, Las especies tienden a tener un número mayor de descendientes de los que son necesarios. Esto ocurre para que las queridas más adaptadas sobrevivan frente a las menos adaptadas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una mamá gatito tiene cuatro hijos y hay una escasez de alimento para la madre, lo que es lo mismo, menos cantidad de leche necesaria para los gatitos. Estos cuatro gatitos van a competir entre ellos para ver quién puede tomar la leche. Los más fuertes tomarán la leche y sobrevivirán y los más débiles no lo harán. Variaciones heredables. Las distintas variantes que existen entre individuos de una misma especie serán heredadas por la descendencia y pueden ser ventajas adaptativas. Un ejemplo de una variante heredable que representa una ventaja adaptativa es el pelo marrón en una población de conejos cuyo depredador es un águila. Esto es porque los conejos marrones van a mimetizarse con el suelo, que es marrón, más que otros conejos con otro color de pelo, por ejemplo, blanco. Esto va a hacer que el águila coma menos conejos marrones que blancos, o sea que el pelo marrón en este caso fue una ventaja adaptativa. Reproducción diferencial. Los individuos que tienen mayores ventajas adaptativas tendrán más posibilidad de reproducirse que los que tienen menos. Pongamos un ejemplo. En una población de leones, los leones machos pelearán entre ellos con la finalidad de que el león que gane, que será el que tenga mayores ventajas adaptativas, pueda reproducirse con las hembras y dejar la descendencia. Las especies cambian. Una especie cambia respondiendo a los cambios que ocurren en el ambiente. Si el ambiente cambia, la especie cambia. Un ejemplo de esto puede ser unos osos polares adaptándose al frío. Supongamos que hay un descenso marcado en la temperatura que se va a ir aumentando con el paso de los años. Lo que va a pasar va a ser que los osos que soporten más bajas temperaturas van a tener más posibilidad de sobrevivir y, por lo tanto, de reproducirse. Esto va a ser que, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones de osos soportarán mucho más el frío que sus antepasados. El ambiente cambió, haciéndose más frío y la especie cambió adaptándose a ese frío. Y si la especie no se hubiese adaptado, se hubiese extinto. Esto fue la selección natural. Si te interesa que haga un video de otro tema o tenés alguna duda que no te quedó clara, te invito a ponerla acá en los comentarios. El agua con la que hacemos la chicha es fresca. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lysen está con el micrófono apagado. No le escuchamos. Perdón. Bien, entonces, nosotros tenemos un breve conocimiento de lo que es la teoría de la selección natural. Ahora les voy a compartir el módulo, pero antes de ello, indíquenme. Ustedes, obviamente, ya conocen, ya hemos visto, de hecho, en clases anteriores lo que es la teoría de la selección natural. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez han visto y han sido partícipes de lo que es la selección natural? ¿Creen ustedes que nosotros, los seres humanos, somos partícipes de la selección natural? Claro, Lysen, de ley, porque supuestamente somos una raza que se adaptó prácticamente al mismo hecho de buscar nosotros comida de nuestros antepasados que buscaban comida de lado a lado a lado cuando eran nómadas. Entonces, ya poco a poco, prácticamente la humanidad se fue adaptando a los nuevos cambios climáticos. Por eso hay muchas de los humanos que se quedaron en las partes frías, como ser los esquimales, otros que están en las zonas costeras y nosotros que estamos en la sierra. Entonces, sí creo que fuimos parte de la selección natural del mismo hecho que ya viajábamos y fuimos adaptándonos a lugares donde hoy por hoy se quedaron la mayoría de seres humanos. Perfecto, buen punto. Lo que usted nos acaba de indicar, David, que los seres humanos nos adaptamos. ¿Cierto? Este mismo hecho de adaptarnos, como bien dice el compañero, indica también un proceso de evolución. ¿Cierto? En donde los seres humanos, por obligación, por necesidad, necesitamos adaptarnos al entorno. ¿Cierto? ¿Alguien más tal vez tiene algún otro punto de vista? Bien, chicos, entonces vamos a hablar de la teoría de la selección natural. Uno de los primeros en postular esta teoría fue justamente el señor Charles Darwin. ¿Alguien, por favor, que me ayude con la lectura? Yo, Lysen. Ok, gracias. Dice, a lo largo de la historia, el ser humano ha intentado conocer de dónde proviene la gran diversidad biológica de los organismos que conocemos, al cual es su origen. Las teorías del creacionismo, quijismo o el LAMAC han sido una de ellas que han sido descartadas con el tiempo. La teoría aceptada y comprobada en la actualidad es la propuesta por Charles Darwin, la teoría de la selección natural. El darwinismo. Charles Darwin es uno de los científicos más influyentes y reconocidos de la historia de la biología, a pesar de que estudió medicina, era un destacado naturalista y después de terminar esa carrera emprendió un viaje alrededor del mundo por cien años. En 1831 a 1836 y a bordo del barco Veandria. Durante este viaje realizó varias expediciones en la tierra firme en donde observó las variaciones en diferentes grupos que eran cercanos, pero estaban separados por barreras geográficas, como las poblaciones de pinzones de las Islas Galápagos. Elaboró detalladas descripciones de la fauna y de la flora que había analizado. Tomó muestras de animales, vegetales y fósiles. Ok, perfecto. ¿De ahí dicen? Sí, ahí vamos a dejar. Vamos a explicar entonces un poquito de lo que es la teoría de la selección natural, chicos. Gracias, Guadalupe. Bien. Hablemos entonces, chicos, de la teoría de la selección natural. Ya David nos ha dado una explicación y tiene bastante que ver con lo que es la conceptualización o definición de la teoría de la selección natural. Podemos definir a la selección natural, entonces, jóvenes, como un mecanismo fundamental de la evolución, ¿cierto? en donde al hablar de evolución hablamos también de adaptación, en donde a través de esta selección natural nosotros los individuos al hablar entonces de esta selección natural los individuos mejor adaptados a una determinada condición o situación también. Nosotros podemos definir entonces a la selección natural como una evolución biológica, ¿cierto? Puesto que en este proceso nos explica las transformaciones de los seres vivos que ha venido ocurriendo con el pasar de los tiempos. Además de la selección natural, podemos mencionar que los otros mecanismos de la evolución son también mutaciones o derivaciones genéticas. Pero, ¿en qué consiste la selección natural de lo que nos propone el señor Charles Darwin? Hay tres puntos específicos en donde vamos a enfocarlos. uno de ellos Dicen, su micrófono está apagado. Sí, lo que pasa es que hay mucha bulla en mi casa ahí. Yo escucho que va pitando el bus. Sí, justamente por eso le pongo el micrófono. Ya, les decía que al hablar de la teoría de la selección natural nos vamos a enfocar en tres puntos específicos de Charles Darwin en donde vamos a hacer una síntesis o un resumen de todo el contenido que acaba de leer Guadalupe. Y entonces, decimos que, como les acabo de mencionar, tres puntos fundamentales. El mecanismo evolutivo central propuesto por Charles Darwin se resume en tres puntos específicos en donde el número uno va a ser los individuos que conforman una especie presentan diferenciaciones o variaciones entre sí. Ese va a ser el primer punto de los postulados de Charles Darwin que hoy en día se conoce. Recuerden entonces que uno de ellos va a ser que los individuos que conforman una especie siempre van a presentar diferenciaciones o variaciones. Ya, como nos decía en el video, en el ejemplo, ¿no es cierto? Dentro del segundo punto podemos hablar entonces que entre los individuos hay una lucha por la existencia o la sobrevivencia. Impuesta en este caso por las restricciones ambientales. Ese va a ser el segundo punto propuesto, el segundo postulado perdón, propuesto por Charles Darwin. Recuerden entonces que el número uno es, y se lo define como los individuos que conforman una especie y siempre van a presentar diferenciaciones o variaciones. Al hablar de los seres vivos podemos mencionar en el caso de los animales el color del pelaje, como nos decía, el tamaño, el peso, incluso. Ya, el segundo postulado va a ser entre los individuos hay una lucha por la existencia o la sobrevivencia, como decía, impuesta en este caso por las restricciones ambientales. Esos van a ser los dos primeros postulados de Charles Darwin y el último se lo va a definir como aquellos individuos cuyas variaciones las hacen más ventajosos. En este caso podemos decir que los más fuertes aplastan a los más débiles, por así decirlo, ¿cierto? Aquellos individuos entonces cuyas variaciones les hacen más ventajosos. En comparación al resto tienen mayor probabilidad de transmitir estos rasgos a su descendencia. Esos van a ser los tres postulados que hoy en día se conocen en relación a los propuestos por Charles Darwin. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y esta teoría se la llama selección natural ¿no es cierto? A esta teoría se la va a conocer como selección natural. Para nosotros de hablar entonces, chicos, es que no hay ninguna pregunta, para nosotros de hablar de la teoría de la selección natural, existen ciertas condiciones para que se pueda dar. Entonces, a continuación nosotros vamos a estudiar o dar a conocer cuáles son estas condiciones para que se pueda dar la selección natural. Una de ellas va a ser una condición heredable. También podemos hablar de la adecuación biológica diferencial. Podemos mencionar la variabilidad fenotípica. En cada una de ellas las vamos a definir o conceptualizar. Entonces, les decía que para que se dé el proceso de selección natural, nosotros necesariamente necesitamos indicar o hablar de ciertos tipos de condiciones. Una de las condiciones les decía que es una condición heredable, ya que es un aspecto clave en la selección natural. Es que los rasgos pueden ser heredados, es decir, que puedan ser transmitidos a las siguientes generaciones. A eso justamente hace referencia es una condición heredable. un individuo en este caso puede adaptarse a una condición ambiental específica, pero si no, deja descendientes sus características de supervivencia. ¿Qué pasarán? ¿Van a perderse o van a desaparecer en este caso? y obviamente no va a contribuir a la evolución de su especie. Es por eso que se le va a tener como la primera condición para que se dé la selección natural. Recuerden entonces que la primera condición es una condición heredable, en donde es un aspecto clave para que se dé la selección natural. Es que los rasgos, como les acabo de mencionar, puedan ser heredados a la nueva especie, a la nueva descendencia. Esta condición heredable debe ser transmitida a las siguientes generaciones. Un individuo, como les acabo de mencionar, puede adaptarse a la condición ambiental específica, pero si no lo hace, difícilmente dejará descendientes. Sus características, en este caso, de supervivencia van a desaparecer y, como les acabo de mencionar, no van a contribuir a la evolución, en este caso, de la especie. Es lo que ha pasado con algunas especies que se han extinguido. Bueno, ahí obviamente tiene que ver bastante ciertos factores, ciertas condiciones para que se haya dado eso de la extinción de algunas especies. Yo les decía que también otra de las condiciones para que se dé la selección natural es la adecuación biológica diferencial. Esa va a ser la segunda condición, en este caso, para que se dé esta teoría de la selección natural. ¿Qué es lo que...? ¿Perdón? Es la segunda adecuación. ¿De qué dijo? Es la segunda condición para que se dé la teoría de la selección natural. A esta condición le vamos a conocer como adecuación biológica diferencial. Gracias, ¿a qué hace referencia entonces una adecuación biológica diferencial, jóvenes? Al hablar nosotros de la selección natural, podemos hablar justamente de los recursos limitados que provoca una lucha por la existencia. En este caso, podemos decir que algunos organismos sobreviven y otros no. Es por eso que se le va a conocer como adecuación biológica diferencial. El éxito en este caso de la supervivencia no es un proceso aleatorio, sino parcialmente dirigido por algunas diferencias que existen entre ciertos organismos. En este sentido, jóvenes, podemos nosotros mencionar que algunos individuos pueden tener rasgos que los hacen mejor adaptados a un determinado ambiente. Ya, por ejemplo, los dos polares están justamente con la capacidad para soportar altas temperaturas, ¿no es cierto? Y difícilmente podremos mencionar a otra especie que pueda sobrevivir en estas condiciones de clima, ¿no es cierto? Es por eso que les acabo de mencionar que algunos individuos pueden tener rasgos que los hacen mejor adaptados a un determinado ambiente. Lo que en este caso va a significar que tienen más probabilidad de reproducirse y por ende la especie tendrá descendencia, ¿no es cierto? Ya, eso es en relación a la adecuación biológica diferencial. ¿Estamos claros entonces qué es la adecuación biológica diferencial? Recuerden que la adecuación biológica diferencial nos habla de que algunos individuos pueden tener rasgos que los hacen mayor adaptado que tienen una mejor capacidad de adaptación a un determinado ambiente. Lo que va a significar que tienen más probabilidad de reproducirse y tener en este caso más descendencia que los individuos con rasgos menos favorecidos, es decir, como hablar de una ventaja y desventaja. Ya en este caso esta variación va a favorecer al éxito reproductivo del individuo y por ende la especie. ¿Estamos claros chicos? Tal vez alguna pregunta en relación a estas dos primeras condiciones. Claro, dice. Está bien. Sí, está bien. Y finalmente nosotros tenemos la variabilidad fenotípica. ¿Qué es la variabilidad fenotípica? Es otra de las condiciones que tenemos en relación a la selección natural. Bueno, su nombre mismo lo indica, ¿no es cierto? La variabilidad fenotípica. En este caso podemos mencionar que debe existir una variación, una diferenciación en una población como requisito para que se pueda dar justamente esto de la selección natural. Estas variaciones en el caso de la variabilidad fenotípica pueden encontrarse a un nivel físico, fisiológico o de comportamiento. Ya, recuerden entonces que la variabilidad fenotípica pueden encontrarse en un nivel físico, en un nivel fisiológico y en un nivel de comportamiento. Y podemos aquí decir que si todos los individuos de una población fueran exactamente iguales, no existiría lo que es la selección natural. ¿Por qué creen que pasa esto? La pregunta es si no existiera lo que les acabo de mencionar, si todos los individuos de una población fueran exactamente iguales, no podría existir la selección natural. ¿Por qué ocurriría esto, chicos? Si todos los individuos fueran iguales. No habría la variación de raza o de personas o de sangre también, ¿no? Porque encontrarse la misma sangre es malo, ¿no? Ya, justamente no existiera lo que es la variabilidad fenotípica, ¿Cierto? Eso es, chicos, en relación a las tres condiciones que se han establecido en relación a la selección natural. ¿Tal vez tienen alguna pregunta? No, Liz. Ya, perfecto. Eh... E... E... Y ahora... E... Gracias.